Hola a todos gente que te estáis, soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la primera victoria con la skin de Sonic, hoy día 14 de octubre ha salido la skin nueva, la skin de Sonic Y básicamente la hemos comprado, son 10 coronas, vais a ver mi reacción en la tienda comprándola Y también la primera victoria, está bastante guay, hablo sobre las cosas que me compré ayer en una tienda friki, está muy bien la partida Y nada gente, si os ha molado el vídeo, dejad un like que se agradece mucho, a ver, no tiene sentido si os ha molado porque no lo habéis visto todavía Pero bueno, dejad un like gente, que se agradece un montón Si no me seguís en redes sociales, tenéis abajo en la descripción todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch y Youtube Suscribiros que no queda poco o mal millón de suscriptores y nos vemos en el siguiente vídeo, espero que os guste, chao chao Vamos a comprar la skin de Sonic, ahora mismito, vamos a ponernosla, eh, increíble, me parece brutal, tío Esto de aquí, bueno vamos a comprar todo, la skin de, madre mía, la skin de Sonic, increíble Vale, comprada, vamos a comprar esto de aquí también, literalmente me da igual lo que valga tío O sea, no, no vieron ni lo que valen las cosas tío, y esto también, perfecto, muy bien A ver, ¿dónde está la skin? Atuendo, superior, ¿dónde está? ¿dónde está Sonic? Sonic, 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 Sonic Aquí, a ver, a ver, a ver, las patas, ¿dónde están? Y la cara, creo que la vamos a poner en blanca, blanca es clave Tenemos a Sonic, gente, vamos a ir a por victorias, eh, con la skin de Sonic, bastante guapa la skin, o sea, es increíble en verdad Con esta skin más rápido, ¿no? Supongo Vamos a darle, va Empújame, boxeador Empuja, empuja, empuja Empuja, hombre Vale, ¿cuántas coronas cuesta el Sonic? Cuesta 10 coronas el Sonic Cuesta 10, cuesta 10 ¿Por qué no existe directo ayer? Porque ayer estuve todo el día afuera, en la calle Ayer estuve tomando el sol, un poco Por cierto, cuando haya una prueba que se gane fácil, os enseñaré todo lo que me llevé ayer, ¿vale? No te quemaste como solo sales por la noche A ver ¿Qué ha sido eso, tío? Alguien se ha matado, tío, arriba, no, no, tío En verdad, a mí, salir cuando hay sol, no me mola nada A 100%, prefiero la noche, pero vamos, mil veces Vale, gracias, dinosaurio ¿Vale? Vale Eh, medio, ¿no? Alguien, no sé, medio Medio Perfecto Vale Muchas gracias Mira, os voy a enseñar, bueno, no me va a dar tiempo, pero bueno Eh, ayer, ¿vale? Eh, me tocó, bueno, lo que he dicho antes Esta figura en una lotería japonesa No se puede comprar con dinero Solamente puede tocar en la lotería japonesa Entonces, no sé, es exclusiva, está bien Una figura de Ace Luego, eh, me llevé también Eh, dos láminas También importadas de Japón Una de... De Low Bastante guapa, la verdad Que es como metálica En plan, es súper, no sé Bueno, metálica no es, pero es como súper dura O sea, no se puede doblar ni nada, ¿sabes? Es súper guay Luego, otra lámina de Luffy Por aquí, está muy guapa También, está muy, muy chula Luego me llevé dos platos Que están en una caja Y me da mucha pereza quitarlo De la caja Y luego, eh, donde voy a meter Eh, los Funkos O sea, donde Caben ahí, creo que Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Vale Me quedará un... No sé Creo que puedo meterlos todos menos uno Si no me equivoco Como hay un terremoto Se me caen todos los Funkos en la cabeza Tío, cuando estoy durmiendo O sea Bueno, ¿puedo enseñaros los Funkos en verdad En esta prueba? Sí, voy a enseñaros en esta prueba Voy al medio Mira, gente Voy a enseñaros los Funkos A ver Vamos a poner esta pantalla Eh, de Shingeki no Kyojin De Attack on Titan Eh, Krista ¿Vale? Bueno, se ve muy ¿Vale? Krista de Attack on Titan Lo dejo por aquí Eh, me compré a Kenny De Attack on Titan Con las dos pistolas Está muy guapo Este Funko La verdad me mola bastante Está guay, está guay Me compré a Ymir De Attack on Titan También Está aquí Bastante guay La verdad El Funko de Ymir Con las dos espadas estas Con las dos Con el arma esta de Attack on Titan Me pillé también Eh ¿Cuánto queda? 28 segundos Espérate, gente Nos clasificamos Y Y de esto A ver, ¿a quién se le quitamos la cola? ¿El cactus este tiene cola? No tiene cola, tío Me ha troleado Dame esto Ah, perfecto Estaba Estaba haciéndose la FK, ¿sabes? F Vale Siguiente Funko Tenemos a Este de aquí Nitros Oxidate De Crash Bandicoot Está muy guapo Está guay Y me quedan otros cuatro más Que ahora los enseñaré Tengo los Funko aquí delante Y madre mía A ver Somos siete Oye, esta partida puede ser ¿Te imaginas que esta partida Es la de Sonic? Y subo esta partida Enseñando las cosas que me compré En el vídeo de hoy Golito Bastante bonito, la verdad De rebote Un plátano ¡Qué bien! ¡Bien! Un plátano Hay que sacar el balón este, tío Que acaba de pasar, tío Que acaba de pasar Voy a la gaza, tío ¿Vale? Este balón Para afuera Voy a poner Voy a meter esto Darle Ha salido volando el plátano ¿Lo habéis visto? Fuera Si metemos uno Ya, ya está Ah, qué mal, tío Un poco más a la derecha Y entrado Vale Ok Vale Hemos metido el plátano Vamos a meter dos plátanos Maldito videogame, tío Pues nada Dos goles metidos Se ha metido y ha vuelto a salir el plátano No te creo ¿Cómo meter dos goles en un plátano? Ojo montaña Vale Eh... Chat, si ganamos En la primera partida En la primera victoria Con la skin de Sonic Eh... No sé qué Sonic soy O el de delante o el de detrás ¿Qué Sonic somos? El de detrás seguro Ah, pues no Ojo, eh A ver Vale ¿Dónde va el caballero? No ¿Cómo me ha dado eso? Qué falso Me ha rozado, tío Vale Me bustean estos, yo creo Sí, me están busteando Vale Ok Esto sube Y baja GG ¡Vamos! Victoria con la skin de Sonic GG Victoria Muy buena, muy buena partida Habéis visto... A ver Antes de acabar el vídeo O sea Yo creo que la gente del vídeo YouTube se habrá quedado con las ganas de ver Eh... Gente Mira Tenemos a El demonio este De Castlevania ¿Vale? Castlevania es uno de mis anime favoritos De mi juego favorito Tenemos a Drácula De Castlevania Muy guapo Muy guapo este Funko La verdad Increíble ¿Qué más? Adrian Tapes De Castlevania Hijo de Drácula ¿Vale? Alucard También conocido como Alucard Y también tenemos a Sifa Que es una de las protagonistas De la serie De Castlevania Y ya está Y con todo esto Eh... A ver ¡Oh! ¡Suscríbete!